Pensando en tu imagen mi novia lejana, tu cuerpo en la playa de arena formé y al verte tan bella soñando que estabas por querer besarte la arena besé. El mar curioso te vino a mirar y al verte tan bella te quiso llevar y como en la vida quise retenerte pero como arena te me ibas otra vez el mar, el mar te ha vuelto a llevar y solo, muy solo me vuelvo a quedar mi novia de arena que grande es la pena de ver como siempre me la roba el mar mi novia de arena que grande es la pena de ver como siempre me la roba el mar el mar el mar me la roba el mar me la roba el mar el mar me la roba 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 el mar mi novia le rara